Buenas tardes por la noche, la sede Ferro, nos encontramos con los campeones del doble de Queens en la séptima categoría, los señores Spela, Yultais acaban de ser en la final a Lucano Vicente, 7-5, 7-6, ¿no muchachos? Bueno, primer campeonato en el doble, cuéntenos un poco cómo fue el partido peleadísimo por el resultado, ¿no? Sí, sí, fue peleado y a la vez para el difícil para los dos porque entre el viento, la cancha pesada, se movía mucho se movía mucho, se te frenaba, o sea, derramos bastante los dos entonces ha sido un partido más lindo, me parece si no se hemos jugado, o por lo menos sin viento Totalmente La cancha lavada, picaba, seguía con el viento ¿Pero bueno, lo lograron, Nico? Sí, paramos Primer campeonato, como decía, un campeonato que bueno, fue corto dentro de todo pero se ve una evolución en la pareja a lo largo de lo que fue el año vienen teniendo muy buenos resultados, el campeonato, bueno, es la coronación un poco de lo que es toda esta evolución, ¿no? Así es, sí, sí, este año empezamos bien y salvo algún trajecito ahí Algún, algún partidito Ahí nos inicia el torneo, muy medio flojeli, pero nada, bien, bien, la verdad que sí cada vez estamos más cómodos y ahora, bueno, empezaremos Wimbledon Eso, se viene Wimbledon, obviamente los contamos acá, los que están siempre anotados, ¿no? Sí, ya ni me anoto más, te digo No me gasto en la página, porque vos me anotás, tío Bueno, chicos, como decíamos, campeonato, momento de los saluditos, agradecimientos ¿A quién se lo quieren dedicar? Vamos, uno por lado, vamos Como siempre No, yo, yo, Mati, nadie lo viene a ver, nadie lo viene a ver, no nos va a quedar en frío O que hace frío, o que hace calor, sí, yo se lo vi con Mati Flacos juegan martes a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana, bien pedo, mañana hay que laburar, no nos viene a ver nadie, así que para nosotros y para ustedes que nos van, que se están Ahí está, muy bien, el palo para la familia y los amigos, exacto Bueno, chicos, felicitaciones de vuelta, nos pedimos así con los campeones del doble de Queens en la séptima categoría Felicitaciones